¿Qué es lo que tú dices? No, 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 no te preocupes. Y tú te peinas, te doy una sola pregunta. ¿Y cómo me voy a peinar si te peinas? Vamos, vamos, recoges todo este reguero de aquí y acuérdese, niña, que ya está bueno ya por hoy. Va a amanecer mareada después, Melissa. Ok. ¿Y por qué? Es que tú tienes que sacar tantas cosas. No, para ordenarla, porque estaban, estaban muy, estaban muy cosas. Y así para cuando yo vaya a hacer cualquier manualidad. Así. Mira, mamá. Eso se pinta con, con acuarela, mira eso. Oh, qué bien. Sí, porque eso es muy grande para pintarlo. Y con acuarela. Di buenas noches, Meli. ¿Qué es eso? Tu cartera negra, pero tú no he encontrado otra. Ah, es un aparato, déjalo por ahí. Ya, di buenas noches, Melissa. Buenas noches.